El círculo de quintas es un diagrama, concretamente es un círculo en el que hay quintas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos... A ver, no, ¿cómo explicamos esto? El círculo de quintas es como un mapa, como una piedra roseta, es como unos rayos X que te muestran la estructura subyacente de la música, o al menos de un tipo de música, de la que solemos hablar nosotros, la que se toca con guitarras con trastes y con teclados con teclas, la que vamos a llamar música de igual temperamento. La música afinada en igual temperamento es la que tiene 12 notas, dos remifas son las sí y sus sostenidos y bemoles. Y considera que do sostenido es lo mismo que re bemol, re sostenido es lo mismo que mi bemol, etc. Que a lo mejor algunos me decís, ah, pues yo esta es toda la música que conocía, creía que toda la música es así, no, no toda la música es así. Pero partiendo de esta música que sí es así, pues pasa una cosa muy curiosa que os quiero enseñar. Imaginaos que cojo el do más grave de un piano. Y ahora cuento una quinta justa para arriba. Nota técnica, una quinta justa son 7 semitonos, si queréis saber más sobre intervalos, veis mi vídeo de intervalos. Ese era un poco el point de hacer un vídeo de intervalos. Pues eso, que si cojo el do y cuento una quinta justa para arriba, tengo un sol. Si cuento una quinta justa desde el sol, tengo un re. Y desde el re tengo un la. Y desde el la un mi. Luego un si. Fa sostenido. Do sostenido. La bemol. Mi bemol. Si bemol. Fa. Y desde el fa tendría de nuevo la primera nota de todas, el do. O sea que saltando de quinta en quinta he pasado por todas las notas y he empezado en un do y he acabado en un do. Es decir que he vuelto al principio. Es decir que las quintas forman una especie de círculo. Un círculo de quintas. Este círculo lo vamos a dibujar como un reloj con 12 horas. Poniendo al do en las doce, luego la quinta del do que es el sol, luego la quinta del sol que es el re, luego la quinta del re que es el la, etcétera, etcétera. Nota técnica. Algunos os habréis dado cuenta de que la quinta de do sostenido no es la bemol, sino sol sostenido. Pero por eso he insistido tanto en que estamos en un sistema igual temperado donde sol sostenido y la bemol son equivalentes. Miku, explícaselo tú. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Así que en principio ya sabríais construir vuestro propio círculo de quintas. Empezad por el do y haced quintas hasta que volváis a acabar en el do. En algún momento se os empezará a llenar de sostenidos la cosa y ahí cambiáis por notas equivalentes para que os vuelva a dar do otra vez. Y este círculo no es una mera curiosidad sin más, sino que es una especie de mapa que se puede interpretar incluso de distintas maneras y te da acceso a distintos conocimientos, a distinta información. ¿Recordáis mi queja medio en serio, medio en broma de que el nombre de la nota do puede estarse refiriendo a una escala de do, a un acorde de do o a la nota en sí misma? Que la nomenclatura es polisémica, es ambivalente. De nuevo, os recomiendo que vayáis a ver mis vídeos de teoría. Pues con este círculo pasa un poco lo mismo, que podemos interpretarlo como que está hablando de las tonalidades de do mayor, sol mayor, re mayor, y eso nos desvelará qué relaciones tienen entre ellas. O como que nos está hablando de los acordes de do mayor, sol mayor, re mayor, la mayor. E incluso de las notas, do, sol, re, la, mi, sí. Y cada interpretación nos va a ser útil de una manera distinta. Empecemos asumiendo que se refiere a las tonalidades. Sabemos que do mayor es la tonalidad que no tiene ni sostenidos ni bemoles, ¿verdad? Pues el círculo de quintas nos dice que en el sentido de las agujas del reloj, los sostenidos van aumentando. Y en el sentido contrario a las agujas del reloj, van aumentando los bemoles. Es decir, que el círculo de quintas nos desvela que la tonalidad de sol mayor tiene un sostenido, la de re mayor 2, la de la mayor 3, mi mayor 4, si mayor 5, fa sostenido mayor 6. Y en cambio que fa mayor tiene un bemol, si bemol 2, mi bemol 3, la bemol 4, re bemol 5, y sol bemol mayor tiene 6 bemoles. Recordemos que sol bemol es lo mismo que fa sostenido. Y aquí resulta que una tonalidad con 6 bemoles es completamente equivalente a una con 6 sostenidos. Son las mismas notas, simplemente se les llama con otro nombre a cada una. ¿Veis qué bonito y qué simétrico es todo así? Y algunos me podéis decir, oye, yo estuve atento en tu vídeo de tonalidades y resulta que do mayor no es la única tonalidad que no tiene sostenidos ni bemoles. La menor tampoco tiene sostenidos ni bemoles. Y efectivamente, no nos hemos puesto a hablar de tonalidades menores todavía. Pero es que cada tonalidad mayor tiene lo que se llama el relativo menor, que es la tonalidad menor que tiene el mismo número de sostenidos que esa mayor en concreto. O de bemoles. Si ponemos los relativos menores en un círculo interior, queda así. Y tenemos el doble círculo de quintas, porque las tonalidades menores también están separadas a distancia de quinta la una de la otra. Y ahora con esto ya tenéis un superpoder, que es que podéis coger cualquier partitura, cualquiera, de música tonal. Fijaros en qué alteraciones tiene en la armadura, es decir, al principio de la partitura. Y ya podéis deducir en qué tonalidad está. Por ejemplo, esta pieza tiene tres sostenidos, ¿vale? Pues, ¿cuáles son las tonalidades con tres sostenidos? La mayor y fa sostenido menor, ¿no? ¿Lo dice el círculo? Pues será una de las dos. En esta partitura pone que tiene dos bemoles, pues estará en si bemol mayor o en sol menor. Ya para saber concretamente si está en el relativo mayor o en el relativo menor, tenéis que saber qué acorde usa el compositor como acorde de reposo, como acorde de tónica. Lo más probable es que el último acorde de la partitura sea el acorde de tónica. En este caso la partitura acaba con un acorde de sol menor, con lo cual asumimos que el reposo, el autor, lo considera en sol menor y que está en sol menor. En este otro caso, con la misma armadura, el último acorde es un si bemol y entonces asumimos que está en si bemol mayor. Este método no es 100% infalible, porque hay veces que el autor no quiere acabar en el acorde de reposo o porque el autor ha cambiado de tonalidad durante la partitura y acaba en otra tonalidad o por lo que sea. Pero en partituras sencillas es casi siempre fiable. Pero os dais cuenta de lo que podéis hacer ya. O sea, si yo te doy a ti una partitura, tú ya puedes dibujarte el círculo de quintas, lo puedes calcular incluso si no lo tienes de referencia y ya puedes hacer una primera deducción bastante acertada de la tonalidad en la que está la partitura. Si esta fuera toda la utilidad del círculo de quintas ya sería bastante. Pero es que esto no es ni el 10%. Por ejemplo, ¿os habéis fijado que las armaduras tienen también un detalle en común? Que es que siempre tienen los sostenidos en el mismo orden y los bemoles en el mismo orden. Es decir, que una partitura con tres sostenidos siempre va a tener los sostenidos fa, do y sol. Y siempre van a estar en orden fa, do, sol. Nunca va a ser ni siquiera do, sol, fa. Y una partitura con cinco bemoles siempre va a tener si, mi, la, re, sol. No va a tener otros cinco cualesquiera y además los va a tener siempre en ese orden. Pues es que tanto los sostenidos como los bemoles se ponen a distancias de quinta. Los sostenidos de quinta ascendente fa, do, sol, re, la, mi, si y siempre empezando por el fa y los bemoles de quinta descendente si, mi, la, re, sol, do, fa empezando por el si bemol. Para que entendáis bien cómo se relaciona esto con el círculo de quintas os voy a poner un par de ejemplos mientras miramos al círculo de quintas. Do mayor no tiene sostenidos Sol mayor tiene de sostenido el fa Re mayor tiene fa sostenido y do sostenido La mayor tiene fa, do y sol sostenidos Mi mayor tiene fa, do, sol, re Si mayor tiene fa, do, sol, re, la y fa sostenido mayor tiene fa, do, sol, re, la, mi ¿Veis cómo funciona como un mapa? Aquí estamos haciendo una doble interpretación Cuando digo que la mayor tiene de sostenidos fa, do, sol lo estoy pintando todo en el mismo círculo de quintas pero la mayor lo estoy interpretando como una escala como una tonalidad y fa, do, sol como notas Por eso este diagrama es tan potente y por eso es tan confuso Ahora vamos con los bemoles Fa mayor tiene el si bemol Si bemol mayor tiene el si y el mi bemoles Mi bemol mayor tiene si, mi, la La bemol mayor tiene si, mi, la, re Re bemol mayor tiene si, mi, la, re, sol Sol bemol mayor tiene si, mi, la, re, sol, do Aquí el truco es parecido Si quiero saber qué bemoles tiene la bemol mayor miro La bemol mayor tiene cuatro bemoles Porque está a cuatro de distancia en sentido antihorario de do mayor que tiene cero Y para saber qué cuatro bemoles son empiezo a contar desde el si y cuento cuatro Hay un método un poco más rápido que es el que se suele enseñar para saber cuántos sostenidos y bemoles tiene una tonalidad que se deriva del círculo de quintas pero que no usa el círculo de quintas Os lo voy a contar también por si os es útil El método parte de la base de que te tienes que memorizar que do mayor, la menor no tienen alteraciones y que fa mayor, re menor tienen el si bemol Y a partir de ahí si yo te pregunto ¿Cuántos sostenidos o bemoles tiene x mayor o x menor? Pues tú lo primero que haces es si es menor calculas el relativo mayor si es mayor lo haces directamente con sí mismo y si lo que tienes tiene bemoles en el nombre es una tonalidad con bemoles y si no tiene nada o tiene sostenidos es una tonalidad con sostenidos en la armadura En el caso de que sea con bemoles dices los bemoles hasta que te pases por uno Por ejemplo, re bemol mayor tendría si, mi, la, re, sol Es decir, cinco bemoles Buscas que el nombre de la tonalidad sea el penúltimo bemol Por ejemplo, mi bemol tendría si, mi, la, tres bemoles En el caso de los sostenidos dices sostenidos hasta que llegas a la nota que está justo por debajo del nombre de la tonalidad y ahí paras Por ejemplo, si quiero saber cuántos sostenidos tiene re mayor como la nota que está justo por debajo del re es el do hago fa, do y ya paro porque el do es la que está por debajo del re O sea, es así Es una regla sin más que te memorizas si la usas ¿Cuántos sostenidos tiene mi mayor? Pues fa, do, sol, re, cuatro porque el re es la que está justo por debajo del mi Es la sensible En fin, este último método os lo quería contar para que supierais que existe Cuando llevas muchos años estudiando música y tocando en muchas tonalidades ya no lo usas o no mucho Si tú a mí me dices la bemol mayor yo tengo en mi cabeza la imagen de la escala en el piano de haberla tocado tantas veces y te puedo decir que tiene cuatro bemoles en el la, en el si, en el rey, en el mini Ni siquiera te los digo en orden de quintas Pero durante años estos métodos me han sido muy útiles para saber rápidamente cuántos bemoles y sostenidos tenía algo Hay un par de usos más del círculo de quintas que están muy bien y que hay que comentar Por ejemplo Si os digo qué acordes tiene la tonalidad de sol mayor Si os acordáis de mis vídeos sobre tonalidades lo que tendríais que hacer es coger la escala de sol mayor calcular todos los acordes triadas sobre cada una de las notas de la escala y entonces te saldría sol mayor tiene sol mayor, la menor, si menor, do mayor, re mayor, mi menor y fa sostenido disminuido Vale, pues eso es una opción Pero ahora con el círculo de quintas tenemos un hack para acelerar ese proceso que es que hacéis este dibujito centrado en sol y entonces ya sabéis que la tonalidad de sol mayor tiene los acordes de sol mayor, do mayor, re mayor, la menor, mi menor, si menor y nos faltaría el fa sostenido disminuido que si queréis lo podéis añadir al dibujo haciéndole así una especie de apéndice a la figura pero siempre recordando que no es fa sostenido menor es fa sostenido disminuido El caso es que ahora cogéis esta figura la movéis por todo el círculo y ya sabéis que acordes tienen todas las tonalidades e incluso por cómo está construido podéis saber que a la izquierda está la subdominante y a la derecha la dominante la bemol mayor tendría re bemol mayor de subdominante mi bemol mayor de dominante y además los acordes si bemol menor, fa menor y do menor y por supuesto sol disminuido y fa menor tendría estos mismos acordes porque fa menor y la bemol mayor comparten los acordes porque en realidad son la misma escala porque son relativos el uno del otro Solo hay que tener una cosa en cuenta con esta figurita que es que si la ponéis en la parte de abajo a veces se solapan acordes con sostenidos y acordes con bemoles por ejemplo en la tonalidad de fa sostenido mayor pues fa sostenido mayor es una escala con seis sostenidos no puede tener acordes bemoles pero como hayamos quedado en que do sostenido es lo mismo que re bemol y que re sostenido es lo mismo que mi bemol pues podemos escribirlo así y así ya sabemos que fa sostenido mayor tiene de subdominante si mayor de dominante do sostenido mayor y luego los acordes sol sostenido menor re sostenido menor y la sostenido menor y en vez de fa disminuido diríamos mi sostenido disminuido y solucionado este tipo de cambios por cierto de poner re sostenido en vez de mi bemol y cosas así se llaman enharmonizaciones que eso es básicamente metharmonizar la segunda subpraternación que nos ha condicionado la primera tónica pero yo creo que vamos a parar un poco aquí con la información es muchísima información y lo estoy intentando condensar en un vídeo de menos de 10 minutos aunque a lo mejor ya vamos por el minuto 14 no tengo ni idea el tema es que este vídeo sirva como punto de partida para poder investigar más el círculo de quintas con materiales un poco más densos que lo expliquen todo en detalle y hacer 400 ejemplos de cada tonalidad hasta que se te quede grabado a fuego todo por cierto hay otro uso que se me ocurre del círculo de quintas que está muy ligado al que acabamos de ver de los acordes que sería interpretándolos todos como notas es decir que este dibujito igual que nos indica qué acordes tiene por ejemplo la escala de si mayor también nos indica qué notas tiene la escala de si mayor si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido y si ¿veis como este círculo no para de darnos información? pero bueno espero no haberos abrumado este vídeo se basa en un conocimiento un poco previo de lo que es una escala una tonalidad, un acorde, un intervalo si no lo tenéis os dejo en la descripción todos mis vídeos de teoría espero que estos vídeos os sirvan un poco de trampolín para sumergiros en lo que viene siendo pues el mundo de la teoría y saber qué es lo que tenéis que saber porque cuando empiezas a aprender algo desde cero hay un punto en el que ni siquiera sabes qué es lo que tienes que aprender luego ya al menos empiezas a decir vale esto es lo que tengo que saber cuando ni siquiera todavía lo sabes y luego ya lo sabes no sé si me estoy explicando el caso que espero que os haya gustado si no lo estáis ya suscribíos y dadle a la campanita para que os notifique cuando suba un nuevo vídeo y nos vemos la semana que viene hasta pronto